Abram y la Historia El día de hoy hablaremos de una deidad mesoamericana milenaria. Su nombre es Tlaloc y es el dios de la lluvia. Su nombre, el Tlacoltli, significa néctar de la tierra, el vino que la embriaga para que produzca incontenible vegetación. En lengua zapoteca se llama cosijo. El rayo, y tiene el mismo significado. En totonaco se le nombra tajín. En la lengua mixteca, etzawi, los tarascos le llamaron chupitripeme, que significa agua preciosa azul. En los códices y efigies, Tlaloc aparece con la cara cubierta con una máscara compuesta de un par de serpientes que forman un torsal a manera de nariz, con los cuerpos enroscados en torno a los ojos y sus colas sirviendo de bigotes. Esta doble serpiente nos dice que Tlaloc es la serpiente de nubes que aparece en el cielo, colgando de las tempestuosas nubes que originan una culebra. O tromba, se podría decir el día de hoy. Así que también recibe el nombre de Mixtcoatl, serpiente de las nubes. Su color es el azul, el color de las aguas. De azul estaban pintadas sus templos, como el de Tarjín y los que aparecen en los códices. La cultura de Chupícuaro, en lo que hoy es Michoacán, lleva su nombre porque procede de un lugar a la vera del agua del río Lerma y del lago Cuitseo. Y Chupícuaro significa literalmente en Tarasco, lugar del azul. En el códice Vindobonesis, en la lámina 6, se aprecia a Écatl-Quetzalcóatl cargando sobre su espalda y sosteniendo con sus manos una corriente de agua que está sobre una faja celeste. Es el agua del cielo. Esa lluvia que los dioses creadores le encargaron regir, transformándose en Tlaloc. Y su figura se ve a sus pies en esta misma lámina. Su efigie o imagen aparece ya en lo que se conoce como la cultura materna de Mesoamérica, la cultura olmeca, con sus máscaras de tigre serpiente. Aparentemente, ésta se puede apreciar en la gran pirámide teotihuacana de Quetzalcóatl, en la que las serpientes con plumas de Quetzal le dan un nombre. Tienen cabezas hermanadas a la de Quetzalcóatl y la de Tlaloc. Ésta iba cubierta con mosaicos de turquesas, representadas por cuadrados pequeños de piedras que debieron estar pintados de color azul, que es el color de ésta deidad. Pero Tlaloc no está solo. Tlaloc tiene a sus ayudantes, que son los Tlalocques, de los cuales ya hemos hablado en algún video anterior. Estos Tlalocques simbolizan las nubes y portan vasijas con aguas que empuñan y empuñan un bastón, perdón, y luchan entre sí para romper sus cántaros con los bastones y así puedan producir el trueno, el rayo y la lluvia. Esto que vemos es la gigantesca efigie de Tlaloc, que es conocido como el Tlaloc de Coatlinchan. Coatlinchan viene del náhuatl, coatu, serpiente, y Chantli, que significa hogar. Así es que Coatlinchan es la casa de las serpientes. Coatlinchan está cerca de Texcoco y en una barranca se encontró esta gigantesca esfigia de Tlaloc. Tiene siete metros de alto, 4'41 de ancho y casi cuatro metros de espesor. Fue descubierta en 1882 por el profesor Jesús Sánchez y el pintor José María Velasco y se le tomó como una representación de la diosa del agua Chachitlicue, que es esposa de Tlaloc. Pero en 1903 Leopoldo Batres afirmó que se trataba de Tlaloc. Y así, en el año de 1965, Tlaloc fue transportado al Museo Nacional de Antropología e Historia, ese que está en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec. Y para su traslado se emplearon los recursos técnicos más modernos. Lo curioso es que el día en que Tlaloc salió de Coatlinchan para ir a Chapultepec, hubo una tempestad como pocas veces se ha visto. Y algunas personas piensan que Tlaloc, el dios de la lluvia, aún está con nosotros, con los mexicanos. Y por lo pronto, hasta aquí nuestro video. Y vemos en este canal dando a conocer poco a poco todas las deidades mesoamericanas que han acompañado a México por milenios. Espero les haya agradado este video. Hasta la próxima y gracias por su suscripción. ¡Gracias! ¡Gracias!